Música ¿Cuántos de los carros anos? Guayne. ¿Eh? ¡Ah, Dios mío! ¿Tiene muchos carros anos? Esquí, vio. ¿Te vi los carros anos? ¿No? ¡Oye, te lo pego, te lo pego! ¡Esto lo que enseña con la airbag acá! ¡Esto está en trato todavía! ¡Ah! ¡Esto acá los recintos, acá tú! Se enseña a jugar. Dicen que se quiere ir para la UTC, ¿no? No lees mirar. Ah, el UTC. Tapa el UTC. El Ribero. El Ribero, el arquero que pasó del... El Ribero, el Finder Chips. Un T-10, un T-10. No hay que ir para la UTC. No hay que ir para la UTC. ¿Cuántos van a cobrar? Los dos perros arriba. Esos dos perros. Los chibones más. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!